Se cumplieron en esta jornada dos años del fallecimiento de quien vio fuera concejal, médico, vecino y amigo Gerardo Bari. Hoy a lo largo de toda la jornada hubo muchas expresiones de parte de referentes de la política, de amistades, de compañeros de trabajo. Bueno, todo el mundo dejó entrever su recuerdo por estos dos años de su partida. Ahora, aquellos que lo conocimos mucho más allá del campo de la política, aquellos que conocemos a su padre, a Cacho Bari, un constructor de la democracia, que tuvo que defenderla y lo hizo con honor, con sus propios padeceres y de allí marcó, seguramente en toda su familia y en Gerardo en particular, esa vocación de servicio y ese sentimiento peronista. ¿Qué se puede decir de Gerardo Bari que ya no se haya dicho? Pero que en estos dos años me parece bueno también recordarlo de esa manera, ¿no? Alguien que tenía un norte en la política, que tenía vocación de servicio, que tenía honestidad para llevar adelante lo que era su pensamiento político y de allí construía e intentaba seguramente ser protagonista de la política del Partido Patagones y por qué no romper las fronteras de este distrito para avanzar en el territorio provincial y nacional porque capacidad le sobraba, honestidad tenía también para poder poner sobre la mesa como valor en estos tiempos difíciles donde muchos descreen de la política y de los políticos y Gerardo era precisamente uno de esos hombres en los cuales muchos jóvenes se referenciaban y aún hoy lo siguen haciendo porque marcó un paso importante, porque dejó huella y porque además ese sentimiento y vocación peronista que lo caracterizaba lo tenía desde la cuna, no había sido un improvisado o un venido al peronismo para saber de qué se trataba Gerardo sabía lo que era el peronismo porque lo mamó desde la propia cuna lo ejerció y lo ejecutó en su carrera política siempre con esa seriedad, esa responsabilidad que lo caracterizaba como así también un valor agregado era su hombría de bien y su alegría del tránsito de las cosas que llevaba adelante tanto desde ser un profesional de la salud como su militancia política por lo tanto cualquier recuerdo hoy sobre este hombre que seguramente hubiese tenido un destino en la política muy importante y que quedó a mitad de camino o quizás vaya a saber dónde está militando con ese peronismo que llevaba en el corazón haciendo notar su presencia, ejerciendo esa política que aquí comenzó y que marcó huella hoy vaya a saber dónde estará pregonando esos mismos ideales en el lugar en que le toca estar, estará desde aquí, desde Mapuchito Noticias nuestro recuerdo permanente para Gerardo Bari y por supuesto el valor que tiene su familia su padre, su madre, su hermana, su esposa e hijas para tenerlo presente cada día y para que además sea el norte, sea el horizonte de muchos que quieren estar en el campo de la política y que pueden seguramente tomar esos parámetros que son los que llevó a Gerardo a que hoy, a pesar de que hacen ya dos años de su desaparición física de nuestro medio se lo siga recordando con esas características que lo han hecho un hombre de bien vaya desde aquí nuestro permanente recuerdo para este querido amigo que partió tan joven y que lo han hecho un hombre de bien